Hola y bienvenidos a los fans de la game, solo estamos aquí en Prey, continuando donde lo dejamos, episodio 8 Hemos terminado los camarotes, ya al completo, ya no nos queda nada en principio Ya lo hemos revisado todo, voy a mirar un momento porque de mis objetivos Vale, hay que ir a archivos, te voy a ir a la división de neuromods, podemos ir a esto también Hay que matar al impostor, que no sabemos donde está Hay que recoger la superfruta, hay que ir a hardware para la caja negra Vale, vamos a ir al arboreto y vamos a... Uh, me falta el mapa de Daniel Shaw El cargadero y neuromods Vale, vamos a ir al arboreto y de ahí vamos a reparar el ascensor y de ahí vamos a ir a diferentes cosas, ¿vale? Hoy no vamos a hacer principal, hoy vamos a hacer secundarias Porque ya toca hacer un poco de algo secundario, llevamos mucho haciendo principal Así que creo que toca ir a completar algunas de las cosillas que me he ido dejando En visitar alguna zona nueva que no hayamos visto Y demás Eh, eh, eh Vale Tenemos archivos, la superfruta Hay mimético Hostia ¡Hostia! Eso es la pesadilla Escapa de la pesadilla o matala Bueno, me he suicidado, no sé por qué Escapa de la pesadilla o matala Esa es la pesadilla, tú Esa movida es la pesadilla Vale ¿Se puede matar? Va a tener una cantidad de vida alucinante, ¿verdad? Vale Vale, como no me voy a llenar de fruta también Ah, tenemos Esto me lo puedo poner Además de gratis Estos son los que me faltan Más Eh, tenemos 15 neuromods ¿Cuándo he sacado yo 15 neuromods? Hostia, 15 neuromods, tú Mira, me voy a pillar mero Me voy a pillar Más de fuego Vale, quiero alguno de control mental Uh Ajá No Esto es de máquinas Aquí Obvió los enemigos biológicos Hacer esas estiridades Echar a tu favor Más de 20 segundos Enemigos biológicos Vale Vale, junto a atacar Sigo directo Donde objetivo viejo Que caso 45 de año Vale Vale Tengo telepatía ¿Cómo? ¿Cómo me cambio? ¿Cómo me cambio? Eh, a ver La habilidad La habilidad Porque ahora mismo Tengo la otra Tabulación Shift Control Claro Pero A ver Eh Toma capacidad es N No O sea Me refiero ¿Cuál es la que ¿Cuál es la que me equipo? O esto hay que equipárselo aquí No, esto es un solo para armas Ah, no Están aquí Vale, vale, vale O sea, hay que equipárselo aquí también Vale Vale Esto es lo que me permite controlar mentalmente A bichos Vale Pero vale ¿Puedo controlar la propia pesadilla? No, ¿verdad? Eso estaría un poco roto Vamos a probarlo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale Vale Hace un poco de daño Creo yo Esto, ¿eh? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Vale Es absurdamente poderosa La podemos controlar mentalmente Pero sí que podemos Vamos No Tenga en paz ¡Hostia! ¡Pero lucha por mí! ¡Ah, no! Se escapa, se escapa el control mental ¡Buuu! ¡Madre mía! ¡La quiero matar, tío! Vale, podemos quizá pillar al otro Al eléctrico Aquí se paraliza el tiempo ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Hostia puta! ¡Ayúdame! ¡Uah! ¡Madre mía! Es gigantesca, tío Un golpe y un golpe y se acabó ¡Hostia! Está lleno de ninéticos esto, tú ¡No es un hervidero! Vale, eso es daño y ya está, ¿no? ¡No es un hervidero! ¡Aquí se va, no es un hervidero! ¡No es un hervidero! ¡No es un hervidero! ¡Ya pätea! ¡No es un hervidero! ¡Vamos! ¡No es un hervidero! Esto por ahí Esto por ahí Se puede, se puede, se puede Solo tengo que pensar un poco mejor Ah, el fantasma Si me gasto Todas las granadas me las cargo Te ve instantáneo Vale, a ver Esto Joder, el puto enfriamiento, tío Vale, tengo que hacer que luche por mí este Lucha por mí, lucha por mí Ay, madre mía, el golpe La pesadilla está hecha para que huyas de ella Pero es que quiero, quiero hacer toda esta zona O sea, quiero, quiero vaciarla A tu casa Vale 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 Por suerte Tengo 12.000 de estos Por reparar Sí Y si me deja en paz Vale Este El almacén de armas Este no lo he podido Abrir, ¿no? Todavía Por cierto Voy a aprovechar Y voy a comer un poco Ahora me van a dar super fruta O sea que No, está cerrado todavía Aquí es donde había torretas Más que Oh, ahora son mis enemigas Claro, porque ahora soy Ahora soy muy alienígena Vale, o sea que ahora tengo que hackearlas ¿No? Si las hackeo Me, no me, no me verán Ay, qué mal Bueno, da igual Ya lo, ya lo haremos De generación 1 Vale A tu casa Uy, el cadáver Vale ¿Esto lo tenemos? No, aún no ¡Oh! Buenas tardes, Talos En caso de pérdida de atmósfera o de gravedad O cualquier otra emergencia grave Diríjanse al punto de reunión más cercano Así que sí que había aquí un ¡Ah! Ya decía yo Vale Ascensor principal Vale, vale, vale Menos mal que están rotos No puede ser ¿Me ha puesto una bomba el desgraciado este? No te creo Madre mía ¿Dónde estoy? Todo lo que ha avanzado para nada Ay, que mal Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal ¡Suscríbete! ¡Ale! Perdón, sigo. Madre mía, es que cómo está yendo, tú. No doy una. Vale, o sea, el ascensor está debajo de esto. Vale, vamos a buscar al fantasma este. No es que le podemos hacer psicodescarga y acto seguido pasar a control mental. Y ahora eres mío. Lucha contra el mimético. Me curo un poquito. Y pasamos al 8. Y os lleváis una granada. Ah, sí, sí. Un buen combo. O sea, que tengo que estar súper atento por si hay granadas del desgraciado este en literalmente... Te he visto. Por si hay granadas del desgraciado este en literalmente cualquier sitio. O sea, el loco este ha dejado granadas en cualquier lado. No estoy ahora para combate sigiloso. Muérete y ya está. Sí, tampoco estoy para esto. Me subió el daño del ataque este. O sea, que guay. O sea, el cabrón este de verdad me ha puesto cargas recicladoras en todo lo que sea el juego para adelante. Porque antes no estaban esas cargas. Eh, hay alguien ahí. Buenas tardes, Talos. En caso de pérdida de atmósfera o de gravedad, o cualquier otra emergencia grave, diríganse al punto de reunión más cercano. ¡Ole! Unos ricos repuestos. Había un botón para la linterna. La V. ¡Jolín! Yo sin usarla. Pero bueno, no hace falta prácticamente. Vale. 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 Vamos a suponer que todas las torretas ahora son malas. Absolutamente todas. ¿Ves? Es que tela, eh. Solicitando a nuevo, operador. Operador. ¿Ha venido a pedir cita? Diagnosticante. Parece que ha tenido un día duro. Esto no tardará. Se acudirá. Cabón. No se olvide de cumplimentar el cuestionario. Su opinión es inestimable. ¿Ves? 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 Todo en orden. Al final sí, pero se hizo derrogar. Dos gilipollas del equipo de ventas eligieron justo ese momento para ponerse a fumar debajo de la alanda. ¿Y has salido de la Thanos? Mis clientes están ansiosos. ¿Ves? Sí, acabo de hacer el último envío. Llegará la tierra por la mañana a la hora de parir. Bien. Te dejaré otro paquete después del turno de mañana. ¿El lugar de entrega? El vestíbulo. ¿Funcionará? Pues claro que sí. Dale tres toques con una llave inglesa y se abrirá. Todas funcionarán así por la mañana. ¿Qué mono te pones cuando presumes de tus artilugios? No seas contestiente, Lily. Uh. Red de contra de onda de la Thanos 1. Encuentra seis puntos de ventana distribuidos por la Thanos y ocupen los artículos robados con el diseño desconocido. ¡Ja! Esto es como que tendríamos que haberlo averiguado más tarde, ¿no? ¡Joder! Ese tifón es de una clase desconocida, por lo que puedo apreciar, es el origen del propósito. El fantasma que soltaste en psicotrónica poseía habilidades disruptivas similares, solo que este parece ser más poderoso. Si no escaneas, descubrirás más cosas. ¡Ay! Es un tecnópata de estos. Vale, 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 es un tecnópata, o sea, no es un... Es como los que me encontré de camino en la ruta esta. Morgan, ese tifón es de una clase desconocida, por lo que puedo apreciar, es el origen del problema con el ascensor. Tasten psicotrónica poseía habilidades disruptivas similares, solo que este parece ser más poderoso. Si no escaneas, descubrirás más cosas. Sí, vamos a hacer la guarrada esta. Que luche por mí. ¡Uno! ¡Uno! a mi hay que subirse a tope la psico descarga es fascinante y alarmante puedo restaurar el código no deberías tener problemas toma el ascensor si necesitas desplazarte rápidamente por las tres cubiertas principales de la talos 1 tienes una parada en el vestíbulo y otra abajo en el soporte vital perdón o sea vale este es el ascensor ya ah vale estamos en vestíbulo de la talos 1 vale y esto es con las diferentes misiones que tengo esto lo hemos leído sin causar daño pero que objetivo es descalga de cifra de braille vestíbulo de talos 1 vale pues ahí hay objetivos vale vestíbulo y podemos ir a soporte vital desde aquí podemos ir a neuromods también hostia puta no me jodas que es una pesadilla no es un telepata son ¿cuántos hay? hostia un puto tejedor también está aquí todo dios tío me cago en la puta voy a quedar la torreta me busca a mí también ¿estáis parando? está destruyendo la torreta ¿dónde voy? es que hay 80.000 sitios tío hoy no hemorragia esta ¿no? no hemorragia oh dios yo tenía va pues solo te hackees vale tengo que hackearlas todas si las hackeo no me no me no me buscan a mí me hay que matar a toda esta peña hay que volver a hacer seguro este sitio no puedo ir por ahí con torretas letales contra mí tío tengo que hacer que me detecten como un como decente eh ¿dónde vas? vale vale este es débil al rayo Q ¿quién queda? aquel ah está en enfriamiento hostia se mata de la caída bueno saberlo ¿dónde está el maldito contenedor secreto este? está claro que aquí no hay vale momento que veo una torreta ahí ¿no hay un solo objeto? ojo que mal necesito un objeto un objeto chiquitito cualquiera ah no no este vale ahora me vale cualquier movida no pero esto precisamente no y te ponerme detrás de eso espera eh mierda joder que mierda vamos venga no me ve no me ve no me ve no me ve ahí está a hackear a hackear ahí vale ese al menos vale pero el contenedor de secreto es dentro ¿no? del ascensor que pescar no sale entonces en fin eh yo tenía que ir aquí para algo saludos puedo ayudarle ah buenas tardes talos acompáñennos en la felicitación al doctor Lorenzo Calvino ganador del premio a la innovación este trimestre gente creo que te vas a dar de inmediato todo el material comprando todos las evaluaciones psicológicas especiales sesiones de Morgan y que me envíes en mi despacho te van adelante o salverás por las que hay encriptado te envía la clave es clave y después de descargar en tu terminal Hendrik Trevallon es uno de los científicos expulso en esta zona de contención interna sin protección adecuada lo ha enviado a psicotónica para observar y estudiar sus últimos neuromods por precaución nos gustaría mantener en la cuarentena más convencida hasta que estemos seguros que no hay efectos psicológicos para salvar el colaboro con el resto doctor Calv gracias la sociedad vale me ha dicho que escuche el el transcribe este ¿no? escucha mensaje transcribe descifrado ¿es este? no Hendrik Debris tiene que ser de Hendrik Debris este crisis de Morgan Alex maldita sea espera voy a cifrar el resto de esto doctor Calv ya ha borrado la grabación de la crisis de Morgan de su ordenador la última copia se encuentra oculta en su despacho no pienso volver tendrás que recuperarla tú mismo A B B A C buena suerte hacker 2 que hacker hay que pillarlo cuanto antes siempre tío ole Neuromods ahora que lo pienso no sé por qué no apague no apague esto hace mucho ahora ya está curame porfa hay que seguir mirando en el despacho de Cole por cierto aquí había un el tío este eh un momento el poder este de aquí liberados humanos se controla el tifón vale vale podemos liberarle algo que me de puntos hay ahí podemos liberarle ala por fin debris 7324 ah esa era la contraseña de la caja pero esto ya lo había visto las evaluaciones psicológicas es de estas evaluaciones psicológicas son una pérdida de tiempo una pérdida de tiempo como en la tierra eso fue distinto lo fue mira problemas con la autoridad un año de terapia no parece algo trivial se suponía que sus archivos eran confidenciales como lo ha dicho a b c a b c a c a b c ah no como era espera como era vale 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 un momento que subo un poco el volumen a c b ac es es que tal tu vida sexual o la ausencia de ella no creí que te habían visto con la señorita Foy la ingeniera de saneamientos es jefa de saneamiento y no tenemos ninguna relación ojo ooo rompieron a la mierda estoy harta informe a los yu le da igual están poniendo en peligro la estación igual que con la trans star north igual que en la tierra vais a enterrarlo todo con esas putas evaluaciones psicológicas y otra cosa joa esto no va me lo he cargado creo que me lo he cargado hola ha venido a pedir cita aquí hemos entrado creo que no hace muchísimo que quería entrar aquí desde el principio del juego básicamente a ver si consigo que vaya esto tío no esto no leche se ha quedado pensando a ver vamos a hacer una carga rápida no se ha quedado esperando tío me lo he cargado no queda gente en el arboleto insoporte vital toda la gente que haya se ha quedado tonto eh no se voy a hacer otras cosas entonces que me queda ah pero eso es hardware no la caja negra es hardware si eso si era hardware vale bueno si cambio de zona a lo mejor se recarga hostia eso si voy a ir primero al reciclador al mío espera espera como me dejan la torreta eso por ahí eso por ahí eso por ahí eh chatarra tengo alguna otra esta por ahí vale y el resto todavía el neuromod sigo sin poder fabricarlo ¿verdad? hostia ¿quién de mejora? carga de recicladora tiene paración ósea escopeta neuromod ah sigue sigue bloqueado eso es lo que me interesa ¿tú vas guay? cada neuromod captura una instantánea de tu cerebro y modela el aspecto que tendría si aprendiera algo nuevo y después realiza este cambio vale lo dicho vamos a hardware a ver esto de la caja negra se habrá llenado también de enemigos otra vez es que me veo que de vez en cuando como que reaparecerán ¿no? irán saliendo constantemente nuevos por cada ciertos eventos se llenará la sala hay algo hay un cinco mierdas de estos es un fantasma normal ¿no? Está rotisima la arma esta contra los Los operadores Ah, se ha ido Vale No me jodas Estaba buscando como hacer algo, tío Pero no podía ni salir Pero esto va a estar Ah, bueno, pues se puede ir por aquí Hola, me alegra verme de nuevo, Morgan Cueco los tejedores, eh Saludos, ¿puedo ayudarle? Sí, sí Ay, que no he acordado a este Vale Vale Claro, es que con esto le dejas sin poderes, tú Es que está rotísimo el poder este No sé si aquí había algo Que no hubiera leído Ay, ay, ay Mierda de cistoides ¿Dónde está el robot? Allí Cúrame, 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 cúrame Ay Ay Joder Queda uno Aquí había un bicho Olé Olé Pilas De rayos cubos El pedido de caja negra es esto Lo de los rayos No, no Pedido de caja negra Proceso de rayos cubos de Pobre de caja negra avanza más rápido Provisto Aquí no ha sido el desarrollo de la Senadora de desecanizado Utilización de placa y confiación Control de distribución Como pueden ver esta casi Gusto no es que el sistema de refrigeración Se ha optimizado Mirad el mecanismo de disparos Rayos cubos Enviaremos los positivos a la tierra Las pruebas continuan según lo previsto Los resultados preliminares Muestran la excitación Para meter una estructura molecular Y sistemas activos Pero entonces El proyecto este Que Que es exactamente No me queda claro Pero no hay nada más En hardware para mi Entiendo que la caja negra Es el rayo Q O sea El rayo que ya tengo Cúrame anda Estoy dañado Voy a tener que ir Bien hackeando Todas las Todas las movidas estas Vale a ver si en la enfermería Ahora se ha Se ha apañado aquello Se habrá recargado De la zona Yo entiendo que Que el aparato Se habrá Arreglado completamente Lo que pasa es que Tengo que volver a ver Porque no acuerdo Si era AC AC ABC O algo así Pero bueno Ahora me lo vuelvo a ver Y ya está Ah no Ahí Ah No me jodas Se ha bugueado Del todo Ah vale No Hay que iniciar Nueva prueba Vale 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 No acordaba Vale Sonido A ver Que me lo vuelva a decir AC B AC 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 Se ha abierto La caga fuerte AC Saludos, ¿puedo ayudarle? ¿Quiere escucharlo? No. Creo que sería de ayuda. He dicho que no, esa persona no soy yo. ¿Por qué dice eso? No lo sé, simplemente lo sé. Usted accedió a hacer esto. Todo fue idea suya. Suya y de Alex. No accedí a nada de esto. Ese Morgan no soy yo, yo nunca... ¿Sabe lo que está pasando en psicotrónica? ¿Lo sabe? Si lo supiese, no podría decirlo. Ya lo sabe. ¿Qué sabe acerca de los tifón? No deberíamos hablar de ellos. No sin que su hermano esté presente. Ellos. Está enterado mi píldora. ¿Cómo puede quedar sin él sentado? Morgan, respíe profundamente. Tome. No quiero una píldora. Quiero que cierren esta estación. Quiero que la tierra... Morgan. He dicho que no. De acuerdo. Voy a llamar a Alex. A ver, que terminé de darme el objetivo. Vale. O sea, es eso, ¿no? El constante de que te iban borrando mesas al final te iba volviendo loco poco a poco. Te iba dejando completamente out. Este es December. Pueden evitarlo. 5, 5, 4, 6. Caja fuerte al despacho de Alex. Ah, bueno, pero de Alex. Dejiste caja fuerte al despacho de Alex, arboleto. Ya ves que no hemos ido aún al despacho de Alex. ¿Aquí está recursos humanos? No. Aquí está el baño este. Los coales del proyector siguen mal. Es que esto está cerrado. Y aquí no hay nada más. Y esto es un poco el... Es que no tenemos el mapa de la zona. Ajá. Ajá. Hackear 4. No tengo. Madre mía, hackear 4. ¿Puedo? Sí. Venga. Ya hacía falta. Ya era hora. C. X. Y Z. Y Z. Fabricación. Aquí se fabrican neuromods. Vamos a aprender algo como que... Los neuromods están hechos de tifón o algo así. Anda. No hay mucha chatarra tampoco. No hay mucha chatarra 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 no hay mucha chatar ¡Suscríbete al canal! ¡Ha cogido! ¿Ha cogido una torreta? ¿Y la ha controlado mentalmente? ¡Qué genio! ¡Oh! Espacho de Halden Graves Vaya hombre ¡Ah! Las licencias de Neuromods Esto es para poder fabricar mis propios Neuromods Porque tenéis material hiper radiactivo aquí en medio ¡Toma! ¿Y no te crees que sale? ¿Estás en medio de la almacenada? ¿Estás en medio de la almacenada y te preocupas que es lo que has estado inyectando en el lóbulo frontal? ¡Es un genio! ¡Gracias! ¡Es una mentalidad ingeniosa! ¡Es fácil de responder! ¡Pero no hace preguntas! ¿No pensaste que los Neuromods se metieran contigo hasta que me hicieras mi informe de psicotónica? ¿Verdad? Tenemos cuatro Neuromods en la ordenación de pruebas Hemos decidido cuatro Hemos acusado de la ordenación de cuatro Y hoy cuatro en nuestra almacenada asegurada Si dices que ha enviado siete Te os creo que trae el asunto con seguridad Y la persona no lo envió No es la primera vez que los Neuromods aparecen en algún punto entre fabricación y pruebas Moral detalle de que este tío tenga un mimético al lado En plan Este mimético le ha matado Vale No queda nada más aquí Pero oye Más que suficientes Hemos desbloqueado los Los Neuromods ¿Dónde está? Ah Está bugueado Yep, está bugueadísimo Se ha salido del mapa No sé ni dónde estoy Ole Me he tomado ya bastante en serio No he puesto al cliente A naturaleza de contrabando Nos vamos de aquí Ah, esto es uno de los sitios de contrabando Parece, eh Sí, sí Tremendo contrabando Se marcaban aquí Camarotes de los voluntarios Camarotes de los voluntarios Qué miedo Qué miedo Porque está la luz apagada Me huele a que voluntario Es algún tipo de seudónimo Para los que O sea, no sé Lucanio es ningún contrabandista No sé cómo consigo la mercancía que tiene Pero voy a entrar a la guardia Para señalarle aquí Debería hacer vista Conmigo Es justo Los voluntarios son los V Lo que sea ¿No? Qué mal rollo todo esto de pronto, eh Ay, puta mierda A comer Se me están abriendo la cinta Madre mía Eh, vale No sé qué estoy buscando aquí La verdad No sé No sé qué hay aquí O sea, seguimos en la parte superior esta Aquí es donde me dice Que hay un objetivo Pero no sé No sé cuál O sea, bueno, no Sí, claro Aquel Ah 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 Hostia Menos mal que No se puede romper la La movida esta Puedo mejorar más las armas, ¿verdad? Sí Sí Tenemos Además tenemos como Kiss Nueve Tenemos bastantes Podemos mejorar un poquito Todo Ah, no Esto todavía no lo tengo Pues mejor también el El disruptor este El disruptor este Ahora Se me quedaron los keys de mejora Bienvenidos voluntarios Bienvenidos voluntarios Bienvenidos a la que no nace ayer vale tardaba todo eso ¡Suscríbete! Y otro se ha muerto Del asco Me gustaría que todos sean idiotas Y en todos lados encontremos la movida esa La movida esa de Foam, las ballestas Todo el mundo las tenía ¡Cúrame! ¡Olé! Neuromods Tendría que haber aquí como 8% Y quiero 1000 Neuromods En algún lugar los guardarían No tengo mapa del sitio Lo cual me molesta enormemente Pero cualquiera que pensaría que un mapa lo podría haber pillado ya Pero están todos los ordenadores jodidos Bueno, esto es fuera ya Salida Ah, esto conectará con abajo, ¿verdad? Bueno, básicamente Ya hemos visto toda la sección de Neuromods O sea, no tiene tampoco más Hay una sala aquí Al lado de fabricación Que no hemos visto Anda Mi buen amigo Joshua Y esta es la salida, ¿no? Ah, pero esto es la entrada aquí, ¿no? A mí que faltaba algo por hackear o algo No, no La entrada A lo mejor Y esto... Y aquí es por donde vine Vale Pues... Nada de nada Nos vamos a ir Y creo que lo vamos a dejar Porque ahora hay 20 Ya es bastante Así que al final Hemos visto Neuromods Hemos restablecido la... La creación de Neuromods Mira, pues Podemos... Podemos entrar aquí Aquí me imagino que no habré entrado Joder Ah, el mapa Por fin Aquí da soporte vital Ah, vale Ah, vale Ah, vale Esta es grabadora Grabadora de habilidades Ah, en plan Tocaban el piano Y grababan en un Neuromod Tocar el piano Solo que mola de los Neuromods Otro ejercicio es contra mi acción ¿Qué crees que han encontrado? Pues solo del ajedrez, ¿no? Supongo que empezarían con cosas sencillas como ajedrez o tal Pero esto es... Esto es... Ah, esto es fuera, claro ¿Y esto? ¿Qué me jodas? Morgan, ese enorme tifón apareció poco después de que te instalaras Neuromods alienígenas Te están dando caza ¿Cómo matar a la pesadilla? Es grande Es grande, no cae por las puertas Por desgracia, la patadas La mato, la mato, la mato O sea, es dos minutos hasta que se vaya, ¿no? O matarla Morgan, ese enorme tifón apareció poco después de que te instalaras Neuromods alienígenas Te están dando caza Es que la escopeta está rotísima, tío Pesadilla te está, ¿sabes? La lleva clara Vale Vale, 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 vale Pues... Yo creo que ya está No queda nada más No queda nada más Próximamente más ¡Hala! Me retiro Hasta luego Me apetece a seguir jugando Pero, joder No debería Bueno, así voy a dejar de grabar y voy a darle otra vez Y a jugar Porque ahora ya, ¿qué nos queda? O sea, ahora ya me queda Bueno, hacerme 80.000 Neuromods Chor 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 Cabrita O sea, y caeme literalmente todos los Neuromods que pueda Ahora ya sé que fuera de camas podría ir buscando peña Poco a poco A tu casa Vamos A reparar A construir Neuromods como si no hubieran mañana Eh... vale Vamos ¿Dónde está? De nuevo ¡Bum! Me puedo hacer 12.000 ¿Mi limitante cuál va a ser? No sé El naranja, creo Supongo Sabiendo esto Debería haberme pillado El de Optimizar la No me va a salir No me va a salir Ah, de la mal gama esta Los registros tecnológicos más recientes muestran que el satélite está dañado Tendrás que encontrar un repuesto Ahora, el último Ajajaja Mira, 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 mira 19 Como estos Eh... vamos a pillarnos sí o sí Es que esto mola, tío Pero me mola más Me mola el que ya tengo O sea... Control mental y... ¿Y cuál es el otro? Este Una tremendísima hostia esta Ah, no puedo hacer control mental 3 Bueno, está muy bien Y este está bien también Para controlar roboces Este es automático ¿Este es pasivo o es activo? Tengo que ser activo, ¿no? Y el fuego este también está guapísimo Me voy a pillar también Y de aquí me voy a pillar algo así Esto Va a tener más de esto Vale Sigo necesitando fabricar muchos neuromods Quiero fabricar todos los neuromods del mundo ¡Hala! Pues lo vamos a dejar aquí Venga, un saludo a todos y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.